Los 6 mejores productos de cámaras para exteriores, conoce la Blink Outdoor Camera. Recientemente compré la cámara de vigilancia TP-Link TAPO C420S2, y debo decir que estoy muy satisfecho con ella. Lo que más me gusta de este producto, es su batería recargable, ya que puedo usarla en exteriores sin la necesidad de tener un enchufe cercano. Además, la calidad de imagen es impresionante gracias a su resolución de 2K y su visión nocturna es genial. También me encanta el audio bidireccional, y el hecho de que sea resistente al agua con su certificación IP65. En conclusión, recomiendo esta cámara para aquellos que buscan un producto de alta calidad y fácil de usar. La IEGEC Cámara Vigilancia Wi-Fi Exterior Solar es excelente. No necesito preocuparme por los cables gracias a su batería incorporada. Además, su visión nocturna en color es impresionante, y puedo mantener vigilado mi hogar en todo momento. Su detección de movimiento humano PIR me brinda tranquilidad ya que me alerta si hay alguna actividad sospechosa cerca de mi casa. La posibilidad de audio de dos vías es genial para comunicarme con cualquier persona que se acerque a mi puerta. Sin duda, es una excelente opción para cualquier hogar. Acabo de adquirir la Cámara de Vigilancia Netway y estoy muy satisfecho con mi compra. Me encanta la visión de 360 grados, y la capacidad de detectar movimientos gracias a su sensor PIR. Además, como no necesito cables puedo instalarla en cualquier lugar de mi jardín, y gracias al panel solar no tengo que preocuparme por cargarla. La calidad de la imagen es excelente incluso en la oscuridad gracias a su visión nocturna en color. Definitivamente recomiendo este producto a cualquiera que busque una cámara de seguridad exterior confiable y fácil de instalar. He adquirido la Cámara de Vigilancia TP-Link TAPO C400S2 y estoy realmente impresionado con su funcionamiento. La cámara es inalámbrica y tiene una batería recargable, lo que la hace muy conveniente para colocar en cualquier lugar, incluso en exteriores. La calidad de imagen es excelente gracias a su resolución de 1080p y la visión nocturna es muy clara. Además, me gusta mucho que tenga audio bidireccional, lo que me permite hablar con las personas que están del otro lado de la cámara. Otro detalle genial es que es a prueba de agua, y viene con un UV incluido que simplifica la instalación. Esta cámara es una gran opción si necesitas una vigilancia segura y eficaz. He probado la Ring Flatlight CanWire Plus de Amazon y estoy impresionado con sus prestaciones. Con una resolución de vídeo de 1080p HD, la calidad de imagen es excelente. Los focos LED integrados ofrecen buena iluminación y la sirena integrada es muy potente. La instalación por cable ha sido fácil y sencilla. Además, con la prueba gratuita de 30 días de Ring Protect, puedo estar seguro de que mi hogar está protegido. El diseño negro es elegante y se integra perfectamente con el exterior de la casa. En resumen, estoy muy satisfecho con esta cámara de seguridad. He comprado el conjunto Blink Outdoor con soporte de carga con panel solar y estoy muy contento con el resultado. La instalación fue muy fácil y la cámara de seguridad es completamente inalámbrica, lo que la hace muy fácil de mover de un lugar a otro. Además, no tengo que preocuparme por cambiar las baterías ya que está alimentada por energía solar y funciona perfectamente en cualquier condición climática. El SYNC module es necesario para utilizar la cámara complementaria y funciona de manera excepcional. Definitivamente recomendaría este set a cualquiera que busque una cámara de seguridad inteligente HD. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.